La macabra suma de restos humanos encontrados en las faldas del Cerro del Toro, perteneciente al municipio de Acámbaro, parece no tener fin, pues continúa la búsqueda exhaustiva a poco menos de un mes que se diera aviso a los primeros indicios de esta aterradora suma de partes humanas. Fue el pasado 30 de noviembre que grupos colectivos de búsqueda y rescate de personas desaparecidas dieron aviso a las autoridades sobre el posible hallazgo de restos óseos, ubicados en un predio abandonado de la calle Leona Vicario que se encuentra pegada al cerro ya antes mencionado. En ese momento se hablaba de lo que podrían ser los restos humanos de tres personas, sin imaginar que eso solo era el comienzo de algo aterrador, pues conforme los días y semanas iban pasando el número de cadáveres aumentaba de manera alarmante. Hasta este 22 de diciembre se ha dado a conocer extraoficialmente de 104 bolsas encontradas en distintos puntos de este predio y al menos otros 15 cuerpos humanos completos. Todos estos ubicados en más de 45 puntos de búsqueda, rebasando al municipio de Salvatierra en donde se han encontrado al menos 79 cuerpos en fosas clandestinas y Cortazar con un reporte de 49 cuerpos localizados, posicionando al estado de Guanajuato entre los primeros lugares con mayor número de fosas clandestinas. Sin embargo, todas estas cifras se han dado a conocer mediante los colectivos que encabezan las búsquedas, pues a más de tres semanas que se han hecho los trabajos de exhumación en las faldas del cerro, la Fiscalía no ha dado a conocer de manera oficial estas cifras. Para el Sistema de Noticias de Libertad, informó Irma Valderas.